Hola a todos, en esta plática abordaremos el diagnóstico por imagen en tomografía computarizada y resonancia magnética del carcinoma hepatocelular. Soy Juan Alberto Garay Mora, médico radiólogo del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Uno de los principales objetivos de esta presentación es estandarizar la valoración por imagen del carcinoma hepatocelular y cuando nos referimos al diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular es inevitable no hablar de LIRATS. Para esta plática no declaro conflictos de interés. En las siguientes diapositivas trataré de convencerlos de que necesitamos LIRATS. Y para esto voy a plantear el contenido de la plática en tres preguntas, que es, cómo fue creado y para qué lo necesitamos. ¿Qué es LIRATS? LIRATS es un sistema para la estandarización de datos y el reporte de imágenes de hígado. LIRATS tiene un algoritmo que comprende un diagrama de flujo para toma de decisiones y una tabla de diagnóstico. Este algoritmo está fundamentado por un atlas que ilustra ejemplos claros con descripciones y tiene un léxico que define de forma precisa la terminología usada en el sistema. LIRATS se aplica en pacientes en alto riesgo de carcinoma hepatocelular. Sobre todo utilizaremos LIRATS en aquellos pacientes con cirrosis, aquellos pacientes que tengan infección crónica por virus de hepatitis B a pesar de no tener cirrosis o aquellos pacientes que tengan historia previa de carcinoma hepatocelular. También es importante saber en qué pacientes no utilizaremos LIRATS. ¿Serán en aquellos pacientes sin los factores de riesgo arriba descritos? ¿O aquellos pacientes menores de 18 años porque LIRATS no está validado en este grupo etario? ¿O aquellos pacientes que tengan un trastorno vascular como Butchiari o cirrosis debido a fibrosis hepática congénita? Cabe destacar que LIRATS aborda todo el espectro de imagen del carcinoma hepatocelular desde la detección a través de su algoritmo de vigilancia por ultrasonido y la piedra angular de LIRATS que es el diagnóstico a través de sus algoritmos de ultrasonido contrastado y diagnóstico por tomografía computarizada y resonancia magnética. En el diagnóstico por resonancia magnética se incluyen agentes de contraste extracelular y hepatoespecífico. También LIRATS tiene un algoritmo para valorar la respuesta de tratamiento locoregional. A partir de aquí nos vamos a centrar en el algoritmo de diagnóstico por tomografía computarizada y resonancia magnética. Este algoritmo de diagnóstico comienza con una observación. Una observación es un área distinta en relación con el hígado de fondo. Ignoraremos el parénquima de fondo y solo nos enfocaremos a la observación. De tal forma, el parénquima hepático de fondo no se le asignará ninguna categoría, solamente a la observación. Las principales características por imagen de la observación serán el tamaño, el hiperrealce arterial, el lavado no periférico, el realce capsular y el umbral de crecimiento. Una vez analizadas las características por imagen en la observación, le asignaremos una categoría. Pero, ¿por qué asignar categorías? En el espectro de lo que es benigno y maligno, con el uso de categorías, podremos conferir mayor probabilidad de malignidad a las observaciones. Asimismo, una observación con sospecha de malignidad se le podrá asignar mayor probabilidad de ser una lesión de origen hepatocelular o ser una lesión maligna diferente al carcinoma hepatocelular. Con cada categoría utilizaremos distintos descriptores. De esta forma, LIRRATS 1 será una observación definitivamente benigna, LIRRATS 2 una observación probablemente benigna, LIRRATS 3 una observación de probabilidad intermedia para malignidad, LIRRATS 4 probablemente carcinoma hepatocelular y LIRRATS 5 será una observación definitiva para carcinoma hepatocelular. Cabe mencionar que la categoría LIRRATS M es en la cual una observación será maligna, pero no necesariamente corresponderá a un carcinoma hepatocelular. También tendremos otras categorías para aquellos tumores no clasificables, o aquellos tumores que tengan invasión a vena, o aquellos que hayan sido tratados con terapias locorregionales. A continuación, veremos un ejemplo de cómo funciona LIRRATS. Este paciente es un hombre de 54 años con cirrosis. De izquierda a derecha, tenemos imágenes axiales por resonancia magnética en fase simple, arterial tardía, portal venosa y tardía de 3 minutos. La observación analizar mide 18 milímetros. Además, presenta hiperrealce en fase arterial, tiene lavado en fases portal venosa y tardía de 3 minutos y muestra una cápsula. Con estas características encasillaremos a la observación en la columna de hiperrealce en fase arterial no en anillo, dentro de las dimensiones de 10 a 19 milímetros y en la fila de dos o más criterios principales, otorgando una categoría del LIRRATS-5, definitivamente carcinoma hepatocelular. ¿Cómo fue creado LIRRATS? LIRRATS se ha desarrollado y redefinido a través de los años. Surge en 2006 con la participación de dos instituciones y solo cuatro radiólogos. En 2008 es impulsado por el Colegio Americano de Radiología y de 2011 a 2017 se crean diferentes versiones cada una con nuevos algoritmos y mejoras. En 2018 se unifica con la Asociación Americana para el Estudio de Enfermedades Hepáticas. LIRRATS ha crecido constantemente y actualmente cuenta con la participación de más de 250 radiólogos, más de 100 instituciones y tiene presencia en más de 30 países. LIRRATS está basado en una mezcla de evidencia, de opinión de experto y del deseo por ser congruente con otros sistemas. De ahí es donde nace LIRRATS. La guía unificada de LIRRATS con la Asociación Americana para el Abordaje de Enfermedades Hepáticas contempla algoritmos de vigilancia y de diagnóstico. Asimismo usa las mismas categorías de LIRRATS y también los mismos colores y también los mismos manejos y recomendaciones que hace LIRRATS. A continuación daré respuesta a la pregunta de ¿Por qué necesitamos LIRRATS? ¿Por qué necesitamos LIRRATS? Porque el carcinoma hepatocelular es importante. El carcinoma hepatocelular es la segunda causa de muerte por cáncer en todo el mundo y solo se localiza por detrás del cáncer de pulmón. El carcinoma hepatocelular es la causa de muerte por cáncer con crecimiento más rápido en países occidentales. En esta gráfica aparecen las 15 causas de muerte por cáncer en Estados Unidos de 2010 a 2014 y el cáncer de hígado se ubica en la séptima posición. Ahora bien, analizando los cambios porcentuales del año 2000 al 2014 observamos que la mayoría de los cánceres han disminuido su tasa de mortalidad y solo 3 cánceres la han incrementado, siendo el primer lugar el cáncer de hígado. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? La imagen del carcinoma hepatocelular es importante. La imagen es utilizada para hacer el diagnóstico de carcinoma hepatocelular de forma no invasiva. Por lo tanto, la biopsia no será necesaria para el diagnóstico preciso. De tal forma, los pacientes se podrán someter a un trasplante de hígado o recibir quimioterapia sin confirmación histológica. Y esto se logra porque el radiólogo está seguro de que es carcinoma hepatocelular. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? La imagen del carcinoma hepatocelular es difícil. La valoración de la imagen de cirrosis por sí sola es difícil. Agreguen el hecho de que el hígado tiene múltiples segmentos. Tendremos que valorar múltiples lesiones y pseudo lesiones, cada una de ellas con múltiples características por imagen. Asimismo, también analizaremos múltiples secuencias y múltiples adquisiciones, múltiples estudios previos a comparar con el actual, múltiples modalidades, múltiples agentes de contraste, tanto extracelulares como hepatobiliares, múltiples tratamientos y múltiples contextos, tanto de tamizaje, diagnóstico y respuesta a tratamiento. Todo confluye en que la cirrosis hepática tendrá múltiples cosas para evaluar, por lo tanto, la imagen del carcinoma hepatocelular es difícil. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? LIRRATS mejora la atención clínica. Todo comenzó con una queja por parte de cirujanos y hepatólogos. Mencionaban, tenemos un problema, no podemos interpretar sus reportes, no nos importa si ustedes están en lo correcto o están equivocados, solo queremos que sean consistentes y claros. En efecto, los reportes eran terribles y esto se debe a que hemos seguido utilizando estas frases. Indeterminado, sugerente o la más taquillera de todas, se recomienda correlación clínica. Imaginen que estamos valorando a este paciente y visualizamos una observación de 8 milímetros que presenta hiperrealce arterial, lavado y realce capsular y le decimos al tratante, se recomienda correlación clínica. ¿Qué significa esta frase? ¿Acaso que el clínico vaya y palpe al paciente para ver si localiza la lesión? Para nada, estos conceptos son ambiguos, no son accionables. LIRRATS facilita la comunicación entre radiólogos y otros especialistas, también entre pacientes y aquellos médicos aún en formación. En este mismo caso, asignamos ahora la categoría del LIRRATS 4 con las características antes mencionadas, por lo tanto, es ambiguo y es accionable. Y me refiero a accionable porque al otorgar una categoría del LIRRATS vamos a poder facilitar el manejo individualizado del paciente. Todas las categorías del LIRRATS cuentan con recomendaciones y manejo. Quiero destacar dos cosas. Solo dos categorías necesitan biopsia y no siempre. Estas son LIRRATS 4 y LIRRATS M, no sin antes llevar el caso a una discusión multidisciplinaria para discutir el manejo. El otro punto importante es que el resto de categorías podrán ser manejadas sin necesidad de biopsia. De esta forma, se simplifica el manejo del paciente. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? LIRRATS puede ser utilizado por expertos y por no expertos. Quiero destacar que otros sistemas solamente son diseñados para expertos. A continuación les mostraré algunos casos para que vean lo fácil que es utilizar LIRRATS. En este ejemplo, observamos a un paciente de 57 años con cirrosis. Valoramos la observación, la cual mide 9 milímetros. Esta observación muestra un hiperrealce arterial. También visualizamos lavado en las fases portal venosa y tardías y un realce capsular. Con estas características, podemos encasillar la lesión en la columna de hiperrealce en fase arterial no en anillo con las dimensiones de menos de 10 milímetros. Y en la fila de dos o más categorías o criterios principales. Por lo tanto, la categoría asignada será un LIRRATS 4, probable carcinoma hepatocelular. Es importante señalar que si tenemos una observación que mide menos de 10 milímetros, no podremos asignar la categoría de LIRRATS 5. Por lo tanto, una observación menor a 10 milímetros no podrá ser catalogada como carcinoma hepatocelular. En este ejemplo, es un hombre de 55 años con cirrosis. Les muestro las imágenes de izquierda a derecha en fase simple, fase arterial tardía, fase portal venosa, fase tardía de 3 minutos y una imagen de sustracción de la fase arterial tardía. Localizamos la observación y vemos que no hay hiperrealce arterial y se corrobora en la secuencia de sustracción. Sin embargo, la observación mostró lavado. Cabe destacar que la característica de lavado podemos otorgarla a pesar de que no tenga hiperrealce arterial. La observación no tuvo un realce capsular. Con estas características podemos encasillar a la observación en la columna de no hiperrealce en fase arterial menor a 20 milímetros y en la fila de solamente un criterio principal. Por tal motivo, asignamos la categoría del IRRATS-3, que es una observación indeterminada para malignidad. El punto a recordar en este ejemplo es que si no tenemos hiperrealce arterial en la observación, no podremos hacer diagnóstico de carcinoma hepatocelular. En este último ejemplo, tenemos una paciente femenino de 53 años sin enfermedad hepática. De izquierda a derecha tenemos estas imágenes de tomografía computarizada en fase simple, arterial tardía, portal venosa y tardía de 3 minutos. Localizamos la observación, la cual mide 21 milímetros. La observación tiene hiperrealce en fase arterial, presenta lavado en fase portal venosa y tardía de 3 minutos y realce capsular en la fase tardía de 3 minutos. Ante esta situación, tenemos una observación que cumple criterios para nosotros poder otorgar una categoría sospechosa de malignidad, sospechosa de carcinoma hepatocelular. Sin embargo, tenemos que tener presente que estamos ante un paciente sin enfermedad hepática. Por lo tanto, LIRRATS no se aplica. LIRRATS puede ser usada por radiólogos, estudiantes y otros especialistas. Si ustedes aman la imagen hepática pueden utilizar LIRRATS. Recuerden, LIRRATS es para todos. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? LIRRATS funciona. Recuerden que cada categoría de LIRRATS otorga probabilidades. Una observación, por lo tanto, puede ir desde el espectro de una etiología benigna hasta una lesión maligna. De la categoría LIRRATS 1 a la categoría LIRRATS 5 se otorgará un porcentaje para la probabilidad de carcinoma hepatocelular. Ahora bien, vean el porcentaje en LIRRATS 5 de 96% de certeza para nosotros poder decir que esta observación es un carcinoma hepatocelular. Por otro lado, la categoría LIRRATS M otorgará una precisión diagnóstica de 98% para definir que la lesión se trata de una etiología maligna. Sin embargo, solamente tendremos un 42% de probabilidades de que se trate de un carcinoma hepatocelular. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? Si no lo hacemos nosotros, alguien más lo hará. Alrededor del mundo, más de 25 organizaciones han propuesto criterios para el diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular. Sin embargo, no vemos ninguna organización de radiología que proponga criterios para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Un sistema para el diagnóstico radiológico de carcinoma hepatocelular debería ser creado por radiólogos. Imaginen si nosotros como radiólogos hiciéramos guías para los hepatólogos en los cuales mencionáramos cómo manejar la cirrosis o guías para los cirujanos y decirles en las mismas cómo operar para los patólogos en donde definamos conceptos para interpretar la histología. ¿Por qué necesitamos LIRRATS? LIRRATS es un fórum de colaboración internacional. La comunidad LIRRATS sigue creciendo en todo el mundo y constantemente se aporta conocimiento para el estudio del carcinoma hepatocelular. Con lo anteriormente expuesto, espero haber cumplido el objetivo de la charla que es convencerlos de que necesitamos utilizar LIRRATS para nuestra práctica diaria en el estudio de la imagen del carcinoma hepatocelular. Muchas gracias por su atención.